La bancada parlamentaria de Nariño manifestó su posición respecto a los recientes anuncios de la guerrilla de las FARC en el sentido de entregar sus armas, pero no someterse a la justicia de nuestro país. Y los diálogos de paz implican un punto muy neurálgico, o varios puntos neurálgicos. Uno, el que se está tratando en este momento, que es el punto uno, el de la tierra, que en el cual parece que poco a poco se van llegando a unos acuerdos, pero lo más grave, lo más difícil para resolver va a ser el tema que tiene que ver con la situación jurídica de las personas o de los dirigentes de las FARC. Por su parte, el senador conservador Oscar Fernando Bravo también dio su opinión al respecto. Es parte de la solución, como ayer lo dije en el municipio de San Pablo, hay que traer los tanques militares, hay que traer los fusiles, pero también hay que traer los asadones. Afortunadamente, con la asignación de 150 mil millones para la carretera del empate San José de San Bernardo, la Cruz San Pablo y Guerones, va a haber mucha oportunidad de empleo, mucha ayuda social, que a la par de la brigada militar, pueden brindar la combinación perfecta que es política social más seguridad. A su tiempo, Werner Zambrano manifestó que el gobierno nacional está dispuesto a dar el paso fundamental para encontrar la paz que anhelan los colombianos. Eso tiene que ser fruto de unos acuerdos donde haya justicia sin que ésta sea exagerada y esos acuerdos posteriormente tendrán que ser sometidos al escrutinio del pueblo colombiano, que sea el pueblo colombiano quienes finalmente quieren o no quieren los acuerdos a que se lleguen.